Antes de comenzar este video tienes 3 segundos para darle like, dale like, dale like y te cuento un secreto, dale like, leite like, mire En la vida no hay nada que me arreche tanto, ni que me moleste tanto, como que me dejen en visto El coño es tu madre, el coñísimo es tu madre, el re coñísimo es tu sagrada madre Pa' qué coño es su madre me escribes, si me vas a dejar en visto, coño es tu madre, provocas date Ah, esta mierda, esta mierda pa' que se hizo, esta mierda pa' que se hizo, esta mierda de teléfono pa' que se hizo Pa' responder, coño es tu madre, si estás hablando conmigo, respóndeme, pa' que coño es la madre me escribe, si no me vas a responder Y me vas a dejar en puto visto, el coño es la madre, el coño es la madre Pa' qué me escribes, si no me vas a responder, pa' que coño es la madre me escribes, si no me vas a responder Pa' qué Eres loca, eres loca, estás demente Pa' qué